vamos a entrar aquí a un lugar que es todo de comida sao paulo todo de comida así cositas así estas árabes todo de comida hay que lo más rico y aquí se está haciendo perros calientes por tu vida qué rico y aquí que venden me danza contigo me da caetano amanhã cedo a gente pode esquecer danza contigo me da caetano amanhã cedo y 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